Hola amigos, bienvenidos a otro video Hoy quiero compartirles la primer nevada aquí en mi área Vean que hermoso se ve Los árboles se cubren de nieve Veamos aquí adentro, aquí en la terraza, mis plantas Ahora que regreso me encuentro con la sorpresa que un calentador no estaba trabajando Pero ya lo puse a trabajar Espero que no les pase nada a mis plantas Que aquí la temperatura se mantiene bien baja Estaba bien baja De que el calentador se me apagó 39 grados Fahrenheit Son como 2 grados centígrados Les voy a compartir un video que tomé en un recorrido Ahora que cayó nieve Espero les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos espero les haya gustado el video les quiero mostrar un agarre que tengo en mi patio trasero. El patio de atrás está cubierto de miedo. Vean, así se ponen los árboles cuando les cae miedo. Acá, como en el video que les mostré. Me gusta verle bar, pero no me gusta sentir el frío porque se enfría demasiado acá. Pero bueno, aquí vemos qué le vamos a hacer. Esta noche se pronostica una baja temperatura de 18 grados Fahrenheit, que serían como 3 grados centígrados bajo cero. A ver si sobreviven mis plantas. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y nos vemos en otro video. Bye. Adiós.